¿De qué querías hablar? ¿Qué querías decir? Aprovechame, escúchale. ¿Qué querías decir? Ya has dicho. Ya has hablado, ya, ya, cantalo más. No, aprobaste. No, la canción que voy a cantar se llama La noche se engalana. Es una canción que he hecho para el Conejo Sandy. Ah, eso es. El Conejo Sandy, como todos ustedes saben, aglutina a mucha gente, cantores, chicas que cantan. ¿Quién se conoce? ¿De Tintán? Ah, de Tintán. Entonces, es un tipo que se preocupa un poco por la cultura del pueblo, de nuestro pueblo, que todos somos viajitos. Entonces, le he hecho esta samba. Se llama La noche se engalana. ¿Sí? ¿Me han escuchado? Ya. A esto más poquito. ¿Qué quieres? Hielito, mielo y agua. Hielito y agüita. ¡Adeh! ¡Mamadén! Llevo mi guitarra a Romboró, hoy donde un gran amigo, para cantar a samba, con el casito nada, hoy es una noche, gracias. para cantar a samba, con el casito nada, hoy es una noche especial. Allí estarán los llancos, con versos y sus cantores, con los andariegos y con su guitarra, la noche se engalana. ¡Mamadén! ¡Mamadén! Con los andariegos y con su guitarra, la noche se engalana. ¡Mamadén! 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 Para cantar vida con fe y esperanza, que por siempre perdura. Para cantar vida con fe y esperanza, que por siempre perdura. ¡Mamadén! La noche se llena de burujo, el pelo romperá el silencio, y la ronca voz del conejo santo, la armonía nos dará. Y la ronca voz del conejo santo, la armonía nos dará. ¡Canto la señora santo, y la cueca su alegría! ¡Mamadén! No les viento a mí, los bombos y guitarra, ahí se respira algo especial. No les viento a mí, los bombos y guitarra, ahí se respira algo especial. Para cantar vida con fe y esperanza, que por siempre perdurará. Para cantar vida con fe y esperanza, que por siempre perdurará. que por siempre perdurará. ¡Aplausos! ¡Comes!